¿Cuál es la propuesta que traen en este trabajo? Bueno, muy bien, hoy voy a presentar entonces al tema para ti, a mi loca, a mi amiga, 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 a mi amiga. Entonces, si se quiere ganar la chuleta, va a yucar allá, ya. ¿Deja cantar? Hay que cantar, hay que trabajar, hay que cantar para comer mi narco hasta abajo. Aquí está este momento, estoy grabando. Que me vuelve, por su caridez, sueño, sueño de vida, cuando el sol se toma el horizonte. La mañana, que ya mejor, cuando yo canto, canto alto, alto. Cuando salgo a la calle, cuando canto las hojas secas, nubes llenas de brillos, que en mi piel lloran melodías. Y la mañana, brilla mejor, cuando yo canto, canto alto, alto. Quisiera robarte la noche, porque no amanece. Y a cada tarde las estrellas se desvanecen. Y al cambio de tu mirada, te doy un suspiro, tua fe. La mañana, brilla mejor, cuando yo canto, canto alto, alto. Quisiera robarte la noche, porque no amanece. Y a cada tarde las estrellas se desvanecen. Y al cambio de tu mirada, te doy un suspiro, tua fe. Tua fe. Oh, 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 oh. Oh! Let's hear it.